La historia de amor entre Alfonso de Borbón y su prima, María de las Mercedes, en ¿Dónde vas, Alfonso XII? Es extraño lo que me pasa contigo. Te he conocido hace unas horas y parece que haya estado a tu lado toda mi vida. El domingo, a las seis menos cuarto de la tarde, en nuestro cine. 13TV, ¿no es lo mismo?